Chévere, muchachos, chévere. ¡Seguimos! Todas las viejas. No quiero más estar tan cerca de mi voz, pueda yo decir. Mi amiga es la tristeza, más único que pienso en ti. Sabiendo que volver de nuevo a amar así, sería una cumplea. Paso y que pienso de ti. Volver de nuevo a amar así. Y ahora sí, hombres y mujeres, que se oigan en la cincuenta. Conmigo. Si yo que sigo en la cincuenta, en el mundo, me agregando. Hoy mis lágrimas son, mortadas del cincuenta. Y ahora sí, hombres y mujeres, que se oigan en la cincuenta. Y ahora sí, hombres y mujeres, que se oigan en la cincuenta. Y ahora sí, hombres y mujeres, que se oigan en la cincuenta. Yo siempre agradezco a Dios y al público de hace treinta y siete. Y ahora sí, hombres y mujeres, que han venido escuchando mi música e inculcando la música mía, la música ecuatoriana, esas raíces de nuestra tierra, a todos sus hijos en el país donde se encuentren. Por ejemplo, aquí, en España, Italia, Francia, Inglaterra, donde he estado. Pues los hijos, niñitos, cantan la música porque sus padres enseñan lo que hizo la tierra que les vio nacer. Así es que me siento muy contento de eso porque no solo la música de Claudio Vallejo, de todos los artistas ecuatorianos. Mejor dicho, la música que hace el Ecuador. La música que es nata e ignanta de nuestro país ecuatoriano. Así es que gracias. ¡Seguimos!